Pedro Sánchez ha declarado que no habrá elecciones generales en España hasta 2027 y ha calificado al Partido Popular, PP, de ultraderecha debido a sus alianzas con Vox. Durante sus intervenciones, Sánchez ha enfatizado que su gobierno tiene un modelo claro centrado en la justicia social y la gestión eficaz de las crisis, en contraste con lo que él describe como la falta de propuestas concretas del PP y su alineación con políticas de extrema derecha. Además, Sánchez ha señalado que la amenaza real para la democracia sería un gobierno de coalición entre Feijóo, PP, y Abascal, Vox, lo que, según él, implicaría un retroceso significativo en derechos y libertades. Su estrategia también incluye apelar a los votantes moderados del PP que podrían estar descontentos con estas alianzas. Por otro lado, Feijóo ha respondido a las críticas reabriendo su ofensiva contra Sánchez, tanto en la calle como en los tribunales, tildando al gobierno actual de derrotado y humillado.